Iglesia Sagrado Corazón de Jesús Ubicada en la parte céntrica del municipio de Moca, provincia de Espaillat, declarada Monumento Histórico mediante decreto 37706. La idea del sacerdote salesiano Antonio Flores de edificar una iglesia en Moca tardó 10 años en hacerse realidad. El templo, diseñado por el arquitecto Humberto Ruiz Castillo, consta de 110 metros de altura desde su base hasta la cruz que corona su torre. Su estructura está compuesta por una nave central y dos laterales. La imagen en mármol blanco del corazón de Jesús, un altar mayor con un estilo greco-romano y una artística representación colocada en su centro hacen del santuario un patrimonio monumental. Nosotros en este momento tenemos mucho sueño, mucha ilusión en este momento con todo lo que forman parte de este territorio parroquial y de este santuario nacional dedicado al Sagrado Corazón. Especialmente tenemos la proyección del tercer plan de pastoral. Estamos metidos en todo lo que conlleva el tercer plan de pastoral que es un plan, un proyecto, una acción dinámica que nos pide la iglesia por la efusión del Espíritu Santo. Un nuevo pentecostés parroquial que estamos viviendo también aquí en la ciudad de Moca, en todo lo que tiene que ver con el santuario al Sagrado Corazón de Jesús. Estamos también metidos en un elemento sumamente importante que conlleva el tercer plan de pastoral y es la misión permanente. Misión permanente que inició especialmente también en el 2007 en Aparecida Brasil, donde los obispos nos han pedido a toda la iglesia, a todos los párrocos, a todos los peligreses, meternos en este nuevo sistema de evangelización. Volver a la fuente. Esa es la intención de la iglesia, volver a la fuente, que todos nosotros los cristianos, hombres y mujeres, retomemos la Sagrada Escritura y volvamos de nuevo a formar pequeñas comunidades. En eso estamos aquí en esta parroquia, metido de lleno especialmente. Esa es la primera proyección que tenemos como parte viva de este santuario. La segunda proyección que tenemos es la celebración de nuestra fiesta patronal. Nosotros estamos tratando de hacer que se viva verdaderamente el entusiasmo, la alegría y por lo tanto hemos organizado la fiesta de este año 2018 en dos niveles. El primero devocional, todo lo que tiene que ver con la eucaristía bien vivida, bien organizada, bien estructurada. Y la otra parte es lo artístico y cultural. Aquí en la plazoleta del santuario, pues tenemos organizado algunas presentaciones artísticas, algunas presentaciones de la cultura dominicana, incluso de la cultura de nuestro pueblo. Es un momento especialmente para vivir el espíritu de familia. Estamos tratando de que la fiesta patronal, pues tengan ese tinte de fiesta, de agradecimiento a Dios Padre por habernos regalado a Jesucristo y habernos también dado el don de tener este santuario tan hermoso que es un símbolo para el pueblo dominicano. Jesús Padre por habernos regalado a Jesucristo Es interesante porque todas las instituciones cuando hacen sus eslogans, sus calendarios, en todos ponen el santuario. Y eso significa el inmenso amor y lo que significa para nosotros los mocanos este monumento, esta grandiosidad que tenemos aquí en nuestro pueblo. Y por supuesto, el hecho de que la UNESCO lo haya declarado patrimonio monumental y que también nuestro pueblo dominicano lo haya declarado también santuario nacional, pues significa que no es solo un valor para nosotros los mocanos, un símbolo para los dominicanos, sino para todo nuestro pueblo dominicano. Es permanente, permanente la cantidad de peregrinos que vienen de todas las partes del país. Especialmente después del año pasado que tuvimos nuestra primera fiesta patronal y le hicimos mucha promoción a través de los medios de comunicación y muchos pueblos, muchas instituciones no conocían esta iglesia, la hermosura de este santuario. Y a través de esta nuestra primera fiesta en ese nivel que se hizo el año pasado, incluso a nivel de medios de comunicación, pues la gente lo conoció. Y ahora mismo, pues hay muchos grupos diariamente que vienen a nuestro santuario, turistas, que vienen muchos turistas de otros pueblos, de otras naciones, que buscan los elementos del pueblo dominicano y se encuentran con este monumento nacional y quieren conocerlo personalmente. Es interesante que es una réplica del sagrado corazón de Jesús de Roma. Eso fue especialmente lo que quiso el padre Antonio Flores, que es el creador, el que pensó, el que soñó con este santuario, realizar aquí para ponernos a un nivel alto porque el pueblo de Moca es un pueblo muy religioso, es un pueblo de mucha calidad moral, de muchas familias que tienen una fe muy íntegra. Y por lo tanto, él conociendo la idiosincrasia del Mocano, el pensamiento del Mocano, tocó esa fibra de la fe. Y por eso es que construyeron este santuario con la ayuda, con la asistencia, la colaboración de todos los Mocanos. Bueno, es increíble. Todas las instituciones de nuestro pueblo, las empresas, los empresarios, incluso las autoridades civiles y las autoridades también, autoridades religiosas, pues todas las actividades que hacen como institución vienen aquí. Las bodas también se ven todas permanentemente. Vivimos, cada fin de semana tenemos dos y tres bodas y las acciones significativas de nuestro pueblo, pues vienen todos a parar aquí. Incluso las autoridades de otros pueblos, embajadores que vienen aquí a nuestro pueblo, todos pasan por aquí porque este es un símbolo de nuestro pueblo y además la belleza, la estructura y todo lo que tiene, la arquitectura, pues es algo muy valorado incluso por personas que no son de fe, que no son personas de iglesia, de la iglesia católica. Sin embargo, pasan por aquí a contemplar la hermosura y la belleza de este santuario nacional. Es un compromiso muy grande y una alegría desbordante. Muchas veces nosotros los mocanos que hemos salido de esta misma tierra, pues el sueño de muchos mocanos es venir aquí a trabajar y mucho más, pues si lo nombran con una responsabilidad tan grande del cuidado, atención de este santuario, más que de la estructura de la gente de moca, porque lo que más emociona y fortalece la fe y el entusiasmo vocacional de un sacerdote es la aceptación, el cuidado, el amor, la oración, también el apoyo que recibo de todos los mocanos. Yo me siento muy contento, muy agradecido porque he sido muy bien recibido por el pueblo de Moca, he sido muy apoyado hasta el momento por todas las autoridades, por el señor arzobispo de Santiago, el monseñor Freddy Breton, sus obispos auxiliares, el monseñor Tomás, viene siempre por aquí y nos apoya. El monseñor Plinio, cada vez que lo hemos necesitado, ha estado aquí dándonos siempre la mano. Y las autoridades también civiles, el gobernador, el senador, el señor síndico, pues tenemos la alegría de contar con el apoyo de todos ellos en todo momento. Incluso en este momento una de las proyecciones que tenemos en relación a nuestro pueblo, en relación al santuario, es el arreglo de nuestra plazoleta, que es también parte del patrimonio de este santuario, es también símbolo de todo nuestro pueblo. Y nosotros estamos metidos en ese proyecto, haciendo todo lo que tiene que ver con el patrimonio que representa esta plazoleta. Entonces hemos hecho todo lo que tiene que ver con las cotizaciones, con el presupuesto de este arreglo, y es importante saber que es un arreglo costoso, que nosotros los mocanos y el pueblo dominicano, pues tiene que enterarse de que el arreglo de esta plazoleta, pues serán de 9 millones de pesos dominicano, y por lo tanto no se ha iniciado por eso, porque estamos en ese proceso de captación de fondos y de medios, para hacer el arreglo de esta plazoleta, que también es parte de la belleza de este santuario. Es verdad que el santuario está muy lindo, muy bien cuidado, pero la plazoleta también es parte, porque el que viene aquí, los turistas, los peregrinos que vienen acá, también caminan por esa plazoleta, y amerita una atención en este momento muy especial de todos nosotros. Estamos metidos, en ese es un sueño, que queremos lograr de forma mediata, no a largo plazo, porque esto no se puede dejar para cuando se pueda, porque este es un patrimonio de toda la nación, de todos nuestros pueblos dominicanos, y por lo tanto, pues estamos tocando la fibra y el corazón de todos los dominicanos, especialmente las autoridades dominicanas, para la colaboración de este santuario nacional. Bueno, verdaderamente que las cosas de Dios tienen que ocupar el primer lugar en nosotros. Las cosas de Dios tienen que hacerse a lo grande. Lo de Dios es y tiene que ser sacado desde el mismo corazón. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Nos estamos acercando a la Pascua, y este tiempo pascual tiene que ser un tiempo nuevo, tiene que irse creando corazones nuevos, iluminados por el mismo amor que nace del corazón de Cristo. El corazón de Cristo abraza a todos los que sufren, a todos los que dan gracia, a todos los dominicanos, y por lo tanto, a todos los cristianos, y hombres y mujeres de buena voluntad. No importa que tal vez no tengas la conciencia clara de lo que es una fe católica, pero sí tienes la conciencia de que lo grande y el poder de Dios es el que dirige el corazón de todo ser humano. Por lo tanto, en este tiempo que estamos viviendo de cuaresma, yo quiero invitarles a todos a vivir una verdadera conversión de corazón, para que nazca, para que florezca en este tiempo de Pascua, la paz y la unidad que brota también del mismo corazón de Dios, y que es el deseo profundo de toda la iglesia. El órgano, un instrumento musical monumental, construido por la prestigiosa firma italiana Tamburini de Cremona, con capacidad para acompañar a un coro de 500 personas. En esta iglesia hay que reconocer la magistral obra de la Orden Salesiana y del Colegio María Auxiliadora, edificación que a mediados de la década de los 90 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yo era un niño de uno... Como el templo se comenzó en el año 1946, y yo nací en el año 1947, por lo tanto, fue parte de mi niñez que yo tuve esa oportunidad de vivir esa construcción de este templo. Pero sí, como todas las familias tenían que traer su piedra, porque esa era una forma también de nosotros colaborar con la construcción del templo, si no podíamos de otra manera, yo también fui uno de los que traje piedra aquí para la construcción de este templo. Cada uno traía la piedra de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus posibilidades. Nosotros los niños la traíamos más pequeña, pero era casi como un deber, como algo sentimental y espiritual que nosotros experimentábamos trayendo esa piedra. Se decía que era un sacrificio, pero uno como niño no entendía lo que era un sacrificio, sino que nos uníamos a toda la familia trayendo esa piedra. Y luego, era algo que todos vivíamos, es decir, toda la comunidad de Moca estaba viviendo la construcción de ese santuario. le digo que como uno era un niño, no entendía mucho lo que se estaba haciendo, pero sí entendíamos que se estaba haciendo un templo muy hermoso, grande, en honor del sagrado corazón de Jesús. Y precisamente en el campo donde yo nací, en aquel tiempo había pocos ruidos, cuando se tocaban las campanas, se oía ya en el campo. Y nosotros también experimentábamos esa alegría de poder escuchar las campanas del santuario al sagrado corazón de Jesús que nos llamaba para la celebración eucarística. Esto sería algo, no diríamos complicado, sino que a raíz del concilio Vaticano II que se llevó a cabo en el año, en los años 1962 a 65, la iglesia fue transformándose, ¿verdad? Ya que aquí mismo, aquí mismo, en un principio se celebraba la iglesia, la Santa Misa como antes. ¿Cómo era antes? De espalda al pueblo. Y luego después del concilio Vaticano II, ya la Eucaristía se celebraba de frente a la comunidad. Por eso, como vemos, ese altar que tenemos allá en el presbiterio fue una cosa añadida, porque en un principio se celebraba en la parte superior del presbiterio la Santa Misa. Ahora bien, toda la comunidad fue creciendo con estos cambios que no le hizo mucho efecto. La comunidad moccana es de mucha fe y estos cambios, diríamos, exteriores, no influenciaron en la fe, en la fe de nuestro pueblo de Moca, sino que fue algo que se fue aceptando según la iglesia lo fue enseñando y los cambios necesarios que tenían que darse a raíz de la iglesia y a raíz de los cambios del concilio Vaticano II. Este templo dedicado al sagrado corazón de Jesús todos los días se celebra la Eucaristía. Los días de la semana de lunes a viernes de lunes a viernes se celebra la primera Eucaristía a las seis y media luego a las a las ocho y a las cinco de la tarde. Eso es todos los días. En algunos momentos hay otras misas que se celebran debido a algunos funerales que se llevan a cabo y los días el domingo tenemos más misas. La primera es a las seis la otra a las siete y media a las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde y a las siete de la noche. Por lo tanto es un templo que está en mucha actividad para toda la comunidad mocana y sus alrededores que en algunas ocasiones vienen porque están celebrando su novenario de sus difuntos de sus seres queridos entonces se nota que vienen más. Pero los fines de semana sobre todo los domingos casi todas las misas están todos los bancos llenos. Por lo tanto es una asistencia masiva y cuando hay alguna fiesta alguna solenidad lo mismo también. Es decir que aquí las personas los fieles acuden asiduamente aquí a este templo. Tenemos que decir algo más y es que antes eran muy pocas las capillas que atendía este centro como parroquia del sagrado corazón de Jesús. pero actualmente tenemos unas 17 capillas en todos los campos en las cuales se celebran las misas los domingos. Por lo tanto hay una actividad muy grande en los campos y alrededores de nuestro templo dedicado al sagrado corazón de Jesús. Y esas capillas están en todas las misas llenas llenas de fieles y ellos mismos han ido construyendo sus capillas de acuerdo a sus posibilidades y son muy bonitas muy bellas con buenos coros que que han ido preparando cada comunidad en sus capillas. Por lo tanto nosotros los salesianos nos sentimos muy felices de estos campos y de estas capillas que nosotros atendemos entre el sábado en la tarde y el domingo el día entero. Una cosa que ahora es muy bonito pero uno no logra imaginarse cómo en aquel tiempo él soñó con esto. Es como un milagro. Había hecho una pequeña iglesia en Santiago de Cuba por los años 36 después vino a Santo Domingo y en el 38 empezó a hacer la parroquia San Juan Bosco en la capital que llamaban Ciudad Trujillo y en Moca le decían la capital y llegó aquí en el 45 para hacer una cosa pero ya fuera de todo orden que es este santuario. ¿Cómo es posible que en un pueblecito porque en Moca en el 45 era un pueblecito y la gente que después le iba a ayudar a construirlo paso a paso durante años era gente que venía aquí de los campos venían descalzos porque así era la situación y no se asustaba por nada de eso empezó a hacer esta iglesia y decía vamos a hacer como hace la gallina que se llena el buche grano a grano así lo dijo la gente lo entendió muy bien empezó esa construcción y tenemos esto esta maravilla en el 48 si yo me fui en ese año de Moca y pasé fuera de Moca 61 años bastante verdad y ya cuando quedaban los huesos en Pillejo Viejo entonces vine aquí a admirar esta población que el padre Flore apareció tanto y que quedó impactado por la población de esta provincia y por eso él pensó en grande y aquí tenemos este santuario no no era una iglesia de madera que tenía el altar aquí al revés por este lado iglesia de madera que había sido reconstruida o construida tres veces porque esto empezó a ser parroquia en el 1885 cuando gobernaba Lili y entonces era una capillita una capillita de aquí después se convirtió en parroquia en el 85 1885 aquí estaba toda esa iglesia larga todo de madera también el campanario estaba allá también de madera porque yo pequeño subía muchas veces y se movía mucho allá estaba también eso y él empezó allí a hacer esto aquí no había todavía población aquí había cerca de vacas alrededor todo eso y para allá no había nada empezó ese trabajo de la construcción así y desde 48 al 56 todos esos años fue ya de construcción del santuario a principio ellos hicieron una partecita allí para continuar la celebración de las mises y lo demás entonces fueron derribando ya todo esto de madera ya empezaron a hacer las zanjas también me tocaba ver las zanjas que estaban haciendo allá un poquito más lejos de la pared digo de la pared del seto de madera así en vallada santuario alrededor ya en el 48 hacer las zanjas todas las piedras que hacían falta la gente se las trajo porque esto aquí no hay nada de bloc aquí es todo vaciado cemento piedra y varilla todo toda la iglesia es así un vaciado completo y aquí sobre todo en la torre un vaciado muy profundo de cemento concreto hacia abajo todo de concreto es decir no es catedral porque atrás hay que decir que la sede del obispo Moca no es obispado no es obispado Moca no es de Santiago Santiago el obispado Moca no es obispado aunque naturalmente en Moca había más fieles participando que en la mayoría de las diócesis que se han hecho en República Dominicana las 11 aparte de las que existe para el ejército ¿verdad? esa que tiene el obispo que preside ese grupo esa parroquia esa diócesis moral pues diócesis física territoriales son 11 y se han hecho sin tener la cantidad pero hacía falta un impulso allí en la iglesia católica que Moca fuese así lo que es siempre ayudando a otras diócesis llegó ese padre aquí soñando eso le dijo a la gente y la gente le apoyó todo el tiempo pero como un solo hombre y como una sola mujer todo el mundo apoyándole de modo que él estaba en sus aguas y la gente también soñando con esto y como se dice en Moca le gusta privar mucho a la gente no sé de Moca también y no quería una capillita para ellos vamos a hacer así así muy bien y esto y lo otro estas cosas no las vamos a mandar a hacer aquí vamos a buscar en Italia en Italia va un barco que vaya a Italia y traiga todas esas cosas así fue todo un sueño del párroco y la gente que soñaba en el mismo tiempo con él por eso se llegó si no, no estaría esta no la hizo nadie no la hizo ningún gobierno eso que dice que Trujillo eso es mentira ni un centavo eso el pueblo de Moca de la provincia de Moca y también otra gente que de vez cuando se acercaba pero ningún ningún poderoso se acercó a dar una suma no era gente de Moca de todos los campos de Moca de todos estos lugares de toda la provincia que al encontrarse con esta población que él vio tan religiosa y tan sincera y como también tan preparadita en todo lo que es la fe pues él se volcó y aquí él entregó su vida después al final tuvo que irse para México y entonces después le ofrecieron que si podía venir le dijo que él podía venir pero no de visita si era para quedarse entonces sí pero como ya estaba un poco gastado le dijeron no para ir a Moca para quedarse mejor que sigue en su tierra en su ambiente allá de México ella se quedó hasta morir pero si no él dice que si venía aquí era para quedarse para que lo enterraran aquí entonces no pudo venir desde entonces empezó a ser centro después se declaró santuario santuario este templo esta iglesia esta parroquia parroquia porque siempre ha sido parroquia y entonces fue un foco de vocaciones religiosas y sacerdotales de aquí de Moca yo no voy a decir que han salido más hermanas solamente de nuestra congregación hermanas salesianas del país yo le decía una vez a un anuncio apostólico que de esta provincia de Moca han salido más religiosas para una sola congregación que en cualquier ciudad del mundo yo no conozco la ciudad del mundo va a poder decir eso pero me pasaba diciendo eso ¿por qué? porque solamente de salesiana en aquel tiempo ya había 40 religiosas salesianas y desde entonces se empezó ese florecimiento vocacional para nuestra congregación salesiana de las hermanas salesianas del creado diocesano y de las diferentes congregaciones que hay en el país jesuitas franciscanos agustinos etc y de religiosas lo mismo por toda parte yo ahora que he tenido la oportunidad por la edad de ver lo que no conocí de la provincia he ido por toda parte preguntando preguntando y me hablan de tanto que son sacerdotes de esta congregación de la otra diocesano y también de religiosa tanto, tanto yo no he ido anotando así que no puedo decir el número fue un centro de vocaciones en ese sentido aparte de la vocación laical de los hombres y mujeres comprometidos con la iglesia que trabajan aquí y en el país y fuera del país especialmente en Estados Unidos que hay tantos que se formaron aquí desde pequeñitos en la catequesis de evangelización y por lo tanto tiene una base firme en su fe y están dando ese beneficio a otro lugar alguna gente me ha venido aquí y dice ay padre lamentablemente tengo que irme y abandonar la parroquia y irme para otro país digo muy bien una maravilla Moca brinda misioneros también a muchos países sí, él llegó el 16 de agosto de 1945 todavía el mundo estaba en la guerra mundial segunda guerra mundial y así con esa precariedad que había entonces después en el año siguiente de estar aquí vino esa hambruna podríamos decir así porque se acabó todo se acabó todo había el cambio de comercio de Alemania para Estados Unidos entonces estaba todo medio suspendido el de 46 entonces no llegaban a la casa suficiente una gran sequía se acabó todo la agricultura se acabó porque había una gran precariedad pero se subsistía y en aquel tiempo y la gente pues luchaba y el padre Flores fue siempre muy contento yo sé que nunca le escuché una humilidad esa predicación que se hace él cuando estaba ese momento se acercaba y dice vamos ahora a aprovechar este momento para hacer una oración pero cantando y empezaba a enseñar el canto en ese momento y la gente cantaba y todo cantaba porque tenía una voz de mexicano cantor muy bonita sí y estaba así la construcción de este templo se realizó con los aportes directos de la comunidad moccana lo que demuestra su elevada fe cristiana y su entrega incondicional a la religión católica con los aportes